Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Mecánica Full. Hoy tenemos en nuestros talleres un Mitsubishi Call motor 1510 del año 2007 con el código motor 639939 de 70 kilovatios. Vamos a ver los fusibles, las distintas funciones dentro del habitáculo interior. Comenzamos. Luneta trasera térmica. Asiento calefactado. Radio, cierre centralizado. ABS, control de estabilidad, radio. No usado. Calefacción, aire acondicionado. Desempañado espejo retrovisor. Techo corredizo. Limpia parabrisas, lava luneta trasero. Desempañado espejo, luces interiores, luces nieblas traseras. Luces de matrícula. Luz carretera derecha. Luz carretera izquierda. Bocina. Bomba combustible. Bomba combustible. No usado. No usado. Espejo retrovisor exterior. Luz niebla trasera. Encendedor. Encendedor. Lava parabrisas. Hecho corredizo. Toma de accesorios. Luz corta derecha. Luz corta izquierda. Luces niebla delanteras. ABS, cierre centralizado. Cierre centralizado y luces de warning. SRS, luz marcha atrás. Sistema de control del motor. Sistema de encendido. ABS, control de estabilidad. Sistema de calefacción. Y por último, ABS, control de estabilidad y luces de freno. Bien, pues con esto hemos terminado la fusiblera que tiene este vehículo dentro del habitáculo interior. El Mitsubishi Kohl motor 1510 del año 2007, de 70 kilovatios. Aquí en este espacio que estáis viendo, también está el conector OBD. Bien, pues solamente me queda despediros de vosotros y pediros que os suscribáis a nuestro canal y recibiréis más noticias interesantes.